Muy buenas y bienvenidos a este programa especial de MiraTV. Hoy nos vestimos de gala para desde aquí, desde el Miami-Dade College, presentarles este programa especial, esta reunión comunitaria donde jóvenes de nuestra comunidad tendrán la oportunidad de poder conversar con nuestros políticos. Hoy es el primero de una serie de programas que estaremos realizando en diferentes campuses y en diferentes universidades para de alguna manera abordar los problemas más apremiantes de nuestra comunidad y que ustedes tengan la oportunidad de cara a cara hablar con nuestros políticos, hablar con los que crean las noticias. Espero que disfruten el programa en el día de hoy y precisamente hemos querido invitar para iniciar nuestra sesión de programas especiales a varios de nuestros más distinguidos políticos. Tenemos la oportunidad de conversar en el día de hoy, nuestros televidentes, nuestros, sobre todo los aquí presentes, con el alcalde Tomás Regalado. El alcalde Tomás Regalado, no tengo que presentarlo, es una figura que no solamente ha marcado una pauta en el periodismo de aquí, en nuestra ciudad, sino también en la política. Alcalde, gracias por acompañarnos. También está con nosotros alguien que tiene raíces muy profundas con este colegio, es el alcalde de Sweetwater, José Díaz. Alcalde, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Y representando al condado de Miami-Dade está el comisionado Esteban Boa. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Empecemos. Alcalde, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Adelante. Bueno, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia aquí presente. Para mí es importante estar aquí en el Miami-Dade College porque probablemente el Miami-Dade College, de todas las cosas que puede exhibir Miami como ciudad, es lo primero que nosotros exhibimos nacional, local e internacionalmente. Tenemos una relación estrecha. De hecho, a partir de las ciudades hermanas, nosotros hemos logrado unir al Miami-Dade College con distintas entidades en España, por ejemplo, y en noviembre va a haber un evento aquí muy importante. La Fundación Ortega Marañón y el Instituto Goberna va a iniciar aquí en el Miami-Dade College la capacitación de políticos latinoamericanos emergentes. Y esto va a poner a Miami-Dade y su campus, o Wilson, en un plano internacional. Y también tenemos el Interamerican Campus, que Roberto se está expandiendo en la pequeña Habana, y el Instituto Culinario, es decir, el Miami-Dade College es probablemente uno de los pilares más importantes que nosotros tenemos aquí en Miami. Y es importante también tener esta interacción con los estudiantes, porque esta presencia derrota la percepción de que a los jóvenes no les interesa la política. Y yo creo que es importante decir que sí les interesa la política, es importante decir que los jóvenes tienen que tener una interacción con las políticas, tienen que presionar a los políticos, a los gobiernos, y la primera forma de hacerlo es a través de la información. Efectivamente. Tenemos al alcalde José Díaz con nosotros, el alcalde de Sweetwater, y cuando empezamos, nada, antes del programa uno se pone a conversar, y el alcalde empezó a recordar momentos tremendamente gratos de su juventud. Adelante, alcalde, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, y al igual que Tomá, pues gracias por tenernos acá, y es un honor poder estar sentado acá frente a ustedes, y a los televidentes, y este centro educativo creo que constituye un bastión para el orgullo hispano y en el orden particular de acá de Miami-Dade County, y bueno, específico para la ciudad de Miami que tenemos acá nuestro amigo el alcalde Regalado. Aquí fue donde yo aprendí inglés, aquí fue donde me gradué en el año 85, y cuántas no son las memorias de estudiar junto en grupos en la librería, en el laboratorio de, escuchando y repasando el inglés, cuántas miradas de amor no fueron cruzadas en esos tiempos, y cuántas y cuántos recuerdos, los exámenes, los maestros, los recuerdo, tengo fotos con todos ellos todavía en casa, así que me siento en casa y la verdad que les tiendo un reconocimiento muy sincero al doctor Padrón, porque ha encaminado en realidad una institución que es un pilar, es una cumbre, como decimos en la cima de una montaña, con lo que se relaciona al crecimiento, a las oportunidades de educación, para todas, creo que casi todos los oficiales electos, ingenieros, médicos, en todas las especialidades hay personas que dicen yo soy Miami-Dade College, y yo siento un gran orgullo en decir que yo también soy un Miami-Dade College, y creo que nada, es una gran oportunidad después de varios años estar por acá y compartir con ustedes. Mi querido comisionado, después de esto que podemos decir usted y yo, que podemos decir usted y yo ahora, después de dos expresiones tan elocuentes, ¿no? Bueno, saludos a todos, y yo también me uno a las palabras de Miami-Dade College, yo también fui a Miami-Dade College, en un momento que quizá el único colegio que le da una oportunidad a cubanos americanos, afroamericanos, en ese momento, y para mí fue memoria buena, estaba en el Kendall Campus, y bueno, me recuerdo, el parqueo era siempre una barbaridad, me imagino que no ha cambiado nada tratar de parquear en alguno de los colegios, y creo que sí, creo que el intercambio entre los estudiantes y nosotros es importante, mucho más allá de una campaña política o lo que sea, tratar de entender los problemas que existen. Roberto, hay una generación que lo siga a nosotros, que trabaja en quizá otro tipo de conceptos, usan mucho las computadoras, los teléfonos para comunicarse, y yo creo que es algo importante como uno puede, como oficial electo y como una persona que trata de hacer política a largo plazo para la comunidad, que una generación que quizá por miedo, quizá porque no se interesa, siempre se puede unir a nosotros y intercambiar ideas que puede dar un buen futuro para todo el mundo. Bueno, pues nada, vamos a comenzar, pues, la participación de las personas que nos acompañan en este programa, es solamente unos minutos, básicamente yo lo que voy a estar haciendo es presentando a los invitados, los invitados de honor, van a ser las personas que nos acompañan en el auditorio en este momento, y después haré quizás alguna pregunta de seguimiento, trataré de organizar las respuestas para que ustedes tengan una mayor claridad a la hora de recibirla. Quiero, antes de comenzar el programa, agradecerle tremendamente, pues, al Miami Day College la oportunidad que nos da, a su presidente, pues, también a Juan Mendieta, su director de comunicación, y a todo el equipo técnico. Este es un aporte del equipo técnico del Miami Day College, que en el North Campus tiene uno, pues, el de los centros de comunicaciones más desarrollado, yo creo, de cualquier centro educacional aquí en el sur de la Florida. Gracias a ellos, estamos llegando a ustedes con el apoyo de ellos, que ha sido irrestricto. Así que, para el doctor Padrón, para Juan, para todos los que nos están ayudando a hacer este programa posible, muchas gracias. Y vamos directamente a publicidad, después vamos a regresar ya con las preguntas. ¿Cómo van a hacer las preguntas? Ellos van a hacer las preguntas que quieren, a quien quieran. Y van a estar algunos de los estudiantes y otras personas que se nos han unido, que estaban aquí en el colegio, que se nos han unido también, y que van a estar haciendo preguntas. Así que, vamos a publicidad y regresamos aquí en Prohibido Callarse, directamente desde el Miami Day College, en este programa especial, Reunión Comunitaria Comunitaria, la primera de muchas que vamos a realizar. Mira TV, marcando la diferencia. Regresamos. Bien, continuamos con este programa especial, directamente desde el Miami Day College, Mira TV, Prohibido Callarse, pues se unen a la comunidad para marcar la diferencia con las personas que nos acompañan en el día de hoy aquí en el estudio. Vamos a estar dando la oportunidad de hacer preguntas. Algunos son estudiantes, otros se han incorporado precisamente a este programa y vamos a darle la oportunidad también de preguntarle tanto al alcalde regalado, como al alcalde Díaz, como al comisionado Bobo. Vamos ya. Las reglas son bien fáciles. Vamos a darle la oportunidad a ellos que pregunten. Pueden preguntar lo que quieran. No hay preguntas escritas. La pregunta se la pueden realizar a cualquiera de los comisionados. Mi labor será darle seguimiento a la pregunta en caso que sea necesario o tratar de alguna manera ordenar la respuesta para beneficio de ustedes y beneficio de las personas que nos acompañan aquí en el estudio. Vamos. Lo único que le voy a pedir a las personas que hagan las preguntas, que se identifiquen. Lo único que tienen que hacer es eso y dirigir la pregunta. Ya tenemos a nuestro primer invitado aquí en el día de hoy. Muy buenas. ¿Cómo está usted? Bien, señor. Muchas gracias. Y señores, hola, muchas gracias por estar acá hoy. Mi nombre es Mariano Corcilli y yo soy un ex sargento en United States Marine Corps. El área metropolitana de Miami tiene una de las poblaciones más grandes de veteranos, veteranos sin hogar y veteranos deshabilitados, físicamente y mentalmente. ¿Qué pueden hacer los gobiernos de ustedes para ayudar a nuestros veteranos, ya que el gobierno federal y el gobierno estatal está fallando mucho de nuestros veteranos? Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que yo podría contestar si yo creo que puede darle seguimiento al condado. La ciudad de Miami es la única municipalidad en los Estados Unidos que tiene una oficina de asuntos de veteranos. La dirige de forma honoraria el coronel retirado de la infantería de marina José Antonio Colmenares. La misión que se le encargó a esta oficina hace tres años y medio después de yo haber llegado a la alcaldía por primera vez fue porque la ciudad de Miami es la que se ocupa de todos los homeless, de todos los sin casa a través del condado de ella. El condado nos contrata a nosotros, nosotros tenemos una división de personas y se hacen censos y encontramos que había centenares de veteranos del ejército de los Estados Unidos de las Fuerzas Armadas viviendo en las calles de la ciudad. A partir de ese momento nos unimos a algo que se llama Florida Veterans Foundation y en los últimos 14 meses hemos sacado de las calles y le hemos dado vivienda a 37 veteranos, entre ellos aproximadamente 15 de la operación Desert Storm de allá de Irak. Pero además de esto tenemos otro modelo que estamos trabajando. Recientemente Carrefour y Pinnacle crearon un edificio nuevo en la pequeña Habana para que recibió dinero del condado, de la ciudad de Miami, del estado, de 69 apartamentos. De esos 49 fueron situados para homeless ya que estaban rehabilitados, que ya tienen su trabajo. Y 30 son veteranos del ejército de los Estados Unidos. La meta de la ciudad de Miami es en el 2015, en junio de 2015, que no haya un veterano homeless en las calles de Miami. Me alegro mucho que la ciudad de Miami esté haciendo esto. Y digo esto porque esto es una de las noticias que menos se maneja, ¿no? Yo entrevisté a Colmenares no hace mucho en el programa y son miles, miles, son decenas de miles de veteranos que anualmente pues se quitan la vida producto de la falta de apoyo psicológico, material que tienen cuando llegan de las guerras. Y la ciudad de Miami fue una de las primeras ciudades y tengo que decir que tengo entendido que lo hizo con la cooperación del condado. No sé si usted también quiere agregar algo de esto, alcalde, pero lo hizo el primero comisionado vos. Lo hizo también con la cooperación de ustedes, ¿no? Bueno, sí, se ha cooperado. Y déjame marcar que el comisionado Pepe Díaz en la comisión es el que siempre se ha hecho encargo de todos los asuntos de los veteranos y siempre ha hecho un buen trabajo respondiendo. Yo mismo este último año presenté un proyecto de ley dándole a todos los veteranos el uso del transporte gratis en el condado de Miami. Estamos conciertos. Yo no sé, Roberto, en qué momento... ¿Qué pasó con este veterano que le tumbaron la casa al comisionado? Porque eso básicamente yo creo que ha llamado muchísimo la atención de la falta de sensibilidad de alguna de las agencias del gobierno con este problema. Este hombre estaba básicamente cumpliendo sus obligaciones militares, tuvo una serie de problemas con los entes regulatorios del condado donde aparentemente los entes regulatorios tenían razón, pero él pidió una serie de excepciones, no le dieron las excepciones y le derrumbaron la casa. Una, primero algo venconzoso, sin duda ninguno, y uno que tenga que responder a algo que no tiene respuesta. En algún momento el sentido común tiene que entrar en un factor y sabiendo que había una persona cumpliendo con un deber sagrado, porque hay que verlo de esa manera, y no tener esa tranquilidad donde estaba, que se le va a tumbar la casa, era algo que nadie tiene ninguna respuesta para eso. ¿Se le está buscando una solución a eso, comisionado? Bueno, sí, la solución ya la corte se la va a dar, que le va a dar el dinero, me imagino el costo de la casa y cualquier sufrimiento que ha tenido, esa es la única compensación que se le puede dar. Yo quería añadir algo también sobre eso y repito, el condado nos contrata a nosotros, o sea que nosotros trabajamos también para el condado a través de todo el condado, pero a través de Florida Veterans Foundation y de la oficina de veteranos, nosotros logramos que Home Depot, la fundación Home Depot, nos ayudara y hemos escogido cinco casas de veteranos en los cinco distritos de la ciudad de Miami y Home Depot las arregla. Recientemente arreglamos la casa de un veterano de Vietnam que resultó deshabilitado en Vietnam. La casa se le estaba cayendo, cuando decimos se le estaba cayendo era que se le estaba cayendo en las 57 calles de Norweger, en Liberty City. Home Depot llegó con todos sus empleados, le renovaron todos los cuartos, quitaron todas las paredes, le pusieron cocina nueva, baños nuevos, el techo nuevo y ese hombre está feliz porque iba a perder su casa. Mi querido sargento, usted trajo un tema tremendamente importante, para empezar básicamente. Y quiero, uno de los puntos que quería aclarar, estaba haciendo la pregunta, ¿qué fue lo que cambió? Porque en un momento al veterano se le trataba completamente diferente, yo no sé, y yo no me gusta entrar en echarle la culpa a ninguna administración, creo que ya esto es algo que está pasando hace tiempo ya, parece mentira que un veterano venga, después de servir, se encuentre en esta situación. Yo me recuerdo, si uno hace la historia de Jaya Lía, alrededor del hipódromo había mucha vivienda que se había fabricado precisamente para esos veteranos que venían de la Segunda Guerra Mundial. No sé si las condiciones existen hoy en día para ese tipo de... Pero se tiene que hacer un esfuerzo, mucho más. No, sin duda. Permíteme dar la oportunidad a otra, y después le doy la palabra a usted, alcalde. Gracias. Pero tenemos ya, precisamente, vamos a dar la oportunidad a otra de las jóvenes, de los jóvenes que se nos incorporen con su pregunta, su nombre y su pregunta. Por favor, adelante. Buenas noches, mi nombre es Wendy Serra, y yo soy una graduada de Miami-Dade College el año pasado. Mi pregunta está dirigida al alcalde Regalado. Ahora, muchos trabajadores en Miami ganan solamente $7.93 la hora. Otras ciudades en el país, como Nueva York, han creado un living wage, o sea, un salario mínimo suficiente para llegar a los costos de vida en esa ciudad. ¿Usted cree que nosotros deberíamos seguir los pasos de esas ciudades? Ya los seguimos. En el presupuesto que nosotros estamos presentando, que será discutido por la Comisión en septiembre, en primera, septiembre, en los primeros días de septiembre y a final de septiembre, hemos incluido 1.6 millones de dólares adicionales en el presupuesto para empezar, a partir del primero de octubre, lo que se llama el Living Wage Ordinance. Es una ordenanza de salario decoroso. Esto quiere decir que todos los trabajadores de la ciudad de Miami, sean a tiempo medio o part-time, o sean temporeros, van a dejar de cobrar a $8, $9 la hora, y van a comenzar a cobrar a partir de esa ordenanza, el primero de octubre, ese salario decoroso. El salario decoroso lleva... ¿Cuánto es el salario decoroso? Aproximadamente 11 si le dan seguro médico y 13 si no le dan seguro médico. En el caso de nosotros, estamos obligados a todos los empleados a tiempo medio y temporeros a darle por el Obamacare cuidado médico. Eso nos cuesta $4 millones de dólares adicionales, pero todos los empleados van a recibir cierto cuidado médico y van a recibir aproximadamente $11 dólares por hora. ¿Qué está pasando en Cibora con ese tema? Bueno, una de las cosas que he encontrado yo al asumir la administración de nuestra ciudad es la disparidad que existe en los salarios. Desgraciadamente, la influencia a veces de personas que entran a la ciudad a través de una amistad y los ponemos a ganar $15 dólares la hora y vemos las quejas de empleados que van 15 años en la ciudad y ganan $11, $50, $12 dólares la hora. Y una de las cosas que precisamente ayer estábamos negociando con la unión, lo que le llaman la UPAD, que es la Unión de International Union of Penance and Allied Trade, desde el 2009 no se le daba un aumento a los trabajadores de la ciudad de Sweetwater. ¿Desde el 2009? Desde el 2009. Se había negado la administración a negociar, habían habido reyectas verdaderamente serias y estas personas están súper complacidas de que en nuestra administración, yo les prometí que en el próximo contrato nos perdonaron desde el 2009 al 2012, pero a partir del 2012 tenemos que pagar retroactivo, esto nos va a salir y son herencias que tengo, $180,000 de atraso. Pero va a encaminar ustedes también a atender igual que la ciudad de Miami un sueldo decoroso. Exactamente, vamos a categorizar y hacer un plan de pago en que todo el mundo tenga un salario digno. Y decoroso. Y decoroso. Vamos a la próxima pregunta, ya tenemos nuestro próximo invitado precisamente listo para hacerla. Adelante su nombre por favor y la pregunta. Buenas, mi nombre es Juan Cuba, mi pregunta es sobre Miami Day College. Todos estamos hablando de Miami Day College, una gran institución, ayudando a tanta gente. Esta última sesión estatal, el presidente padrón le pidió a nuestros legisladores en Tallahassee para dejar los votantes de Miami Day decidir subir por medio centavo nuestros impuestos de venta para nueva construcción y para renovar a Miami Day College. Bastante de los legisladores que se han puesto a esto son de Miami Day. Como líderes de nuestra comunidad, ¿qué le dicen a estos legisladores? Y van a abogar por este tema el próximo año. Gracias. Oh, tremenda pregunta, ¿no? Y quiero decir que lo que se le estaba pidiendo al college, especialmente a la legislatura, no era que le dieran la oportunidad de subir los impuestos, sino que le dieran la oportunidad a los votantes de Miami Day a decidir en estos impuestos. Tú estuviste en la legislatura, muchas de estas personas son amigos tuyos, ex-colegas tuyos. ¿Qué es lo que está pasando entre nuestros legisladores, muchos de ellos de esta comunidad, y el Miami Day College que no se ha podido llegar a un arreglo, y no es el año pasado, llevamos ya como cinco años en este tema. Deme la oportunidad de que haya una votación, ¿no? Y que el pueblo decida, y nuestros legisladores diciendo, no le vamos a dar la oportunidad. A mi entendimiento, los votos estaban ahí para pasarlo este año. ¿El Senado no estaba? ¿Los senadores lo hicieron? ¿La Cámara de Representantes fue la que se negó? Bueno, pero por lo que tengo entendido, había los votos. O sea, ya sabía, entre las personas que estaban apoyando el proyecto de ley, había muchísimos representantes estatales. En algún momento, y tristemente pasa a veces en la política, es un encuentro quizá entre el presidente de la universidad y uno de los representantes que va a ser, con el favor de Dios, va a ser presidente de la Cámara en el futuro. Cuando hay ese enchocamiento entre ellos dos y un disjusto, entonces algunos colegas se parten a apoyar al señor Oliva en su gestión. Mira, yo apoyo Miami-Dade Community College. ¿Tú pegarías el derecho a votar? Yo ya lo he hecho en el pasado. Yo creo que es importante. Si los votantes quieren apoyar el tema, yo creo que esto es importantísimo. Me alegro muchísimo que Padrón había cedido a tener un sunset, o sea, cobrar este impuesto por un periodo de tiempo, que creo que es justo, porque mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué los otorgamos un impuesto que nunca se termina? Y esto iba a ser por un periodo de cinco años. Yo voy a seguir abogando por ese tema. Yo voy a seguir tratando de hablar con mis colegas de la importancia que tiene el Miami-Dade Community College y tratar de mover la discusión, no tanto de un enfrentamiento personal entre personas, pero globalmente cuál es el impacto que hace un Miami-Dade College. Y lo sentimos, sin duda ninguna. Hola mucho, porque la pregunta de Juan era bien importante. Esto no debe terminar siendo básicamente un enfrentamiento entre Oliva y Padrón, cuando hay mucho más de una comunidad. No debe ser. Y que ustedes se involucren bien importante. Tengo que pasar a la policía, pero antes, dígame. Y yo creo que es encomiable que el doctor Padrón le dé la oportunidad al pueblo a que vote por este tipo de situaciones. Es decir, que no es una decisión que va a recaer en los hombros de la legislatura en ningún momento. El pueblo va a decidir si ellos ven que existe la necesidad, que yo creo que existe, porque esto es una institución... Y en las elecciones que se discute, si perdió o perdió, pero a mí me parece que el derecho de los votantes a decidir sobre el Miami-Dade College debe ser. Yo pienso, Roberto, la decisión más equivocada que puede hacer un funcionario electo es negarle al pueblo la posibilidad de opinar en una elección. De todo lo malo que puede hacer un político electo es negarle a los votantes, que son tu jefe, la posibilidad de opinar. El señor Oliva a mí no me representa, porque yo no vivo en su distrito, pero simplemente me negó a mí, a los que viven en el distrito y a los residentes, la posibilidad de opinar sí o no en una elección. Yo creo que eso es algo que simboliza la parálisis que nosotros tenemos en Tallahassee, donde simplemente no se hace nada porque el partido te dice que no hagas nada, o porque tu filosofía. En definitiva, en definitiva, a esa gente nosotros no lo elegimos porque son demócratas o republicanos, lo elegimos porque su misión es resolvernos ahí en Tallahassee. Y la ciudad de Miami, déjame decirte que gracias a Dios tenemos una situación muy buena, pero no gracias a la legislatura, porque cada vez que nosotros vamos con algún tipo de petición, lo único que nos conceden es permitirnos nombrar alguna calle. Debo pasar a la publicidad. Después de eso, amén, no tengo que decir más nada, pero si vamos a tener la oportunidad en esta serie de programas, tener a nuestros legisladores estatales para que puedan responder a estas y otras preguntas, espero que nos acompañen. Porque es importante, o sea, que de alguna manera se den cuenta, y eso lo ha hablado con el comisionado Bobo, en Tallahassee uno se aísla, en Tallahassee es un mundo aparte, y uno pierde la sensación de realidad y pierde el sentido de qué es lo que está pasando acá. Pero es importante que nuestros legisladores y el Miami Day College encuentren una solución que sea, pues yo creo, buena para todos. Vamos a Policidad y regresamos en este programa especial. Prohibido callarse desde aquí, desde el Miami Day College. Mira TV, marcando la diferencia con esta serie de programas que iniciamos hoy, porque vamos a continuar a través del tiempo para traernos a ustedes y a los protagonistas de la noticia en contacto. Regresamos. Y regresamos acá, Prohibido Callarse, directamente desde el Miami Day College, llevándoles a ustedes el primero de una serie de programas donde pondremos en contacto a nuestra comunidad con los protagonistas de la noticia. Hoy, precisamente a los protagonistas de la noticia en este programa especial son nuestros alcaldes de Miami Day, pues, perdón, el alcalde de Miami, Tomás Regalado, el alcalde de Sweetwater, José Díaz, y el comisionado del condado Miami Day, Esteban Bobo. Son los que nos acompañan y les hemos estado dando la oportunidad y vamos a continuar dando la oportunidad a los que nos acompañan en este programa para las preguntas. Adelante con su pregunta, por favor, su nombre y la pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gida Hernández. El reciente informe de la Casa Blanca sobre el cambio climático dice que Miami es la zona cero para aumento del nivel del mar. ¿Qué planes o acciones proponen para mitigar los problemas relacionados con el cambio climático? Bueno, sé que una de las cosas que uno a veces no se da cuenta es el nivel, y uno en el periodismo y sobre todo en la televisión, uno tiende a menospreciar el nivel de los televidentes y el nivel de las inquietudes de las personas que nos están viendo. Y realmente pelamos al mínimo como un denominador, ¿no? Todo básicamente que sea entretenido y que no sea muy profundo. Y cuando uno viene aquí y tiene la oportunidad de hablar con estos jóvenes, se da cuenta que el nivel de preocupación es mucho más profundo, es mucho más serio del que a veces nosotros mismos como periodistas tratamos en nuestros programas. Qué bueno, que para nosotros mismos también es una llamada de alerta de que nuestros programas tengan un mayor nivel de seriedad, un mayor nivel de responsabilidad social, porque hay muchas preguntas de estas que nunca se hacen, ni siquiera se hacen en los programas que nosotros mismos terminamos conduciendo. El Condado de Miami-Dade tiene un alto nivel de responsabilidad en esto. Sí, la Comisionada Sosa ha otorgado bastantes reuniones sobre el tema. Todos los contratos desde este momento, mirando al futuro, va a tener un componente que toma en consideración el nivel del mar y la subida del nivel del mar. ¿Ustedes creen que eso va a suceder o como hay algunas personas en el país que dicen eso no va a suceder, eso básicamente es un mito de los demócratas y de los liberales para no sé con qué fin? ¿Ustedes creen aquí en el Condado de Miami-Dade que realmente tenemos un problema en ese sentido? Yo no sé cómo puede pensar cualquier persona. Obviamente yo te puedo hablar, yo personalmente, a mí me gusta buscar mucho más información, no me llevo simplemente por los reportes, de ningún tipo de reporte trato de analizar. Que estamos en peligro sin duda ninguno, uno simplemente tiene que ver el mapa de la Florida y sabe que estamos en peligro y que está pasando, está pasando. ¿Por qué está pasando? Eso no te puedo decir si es algo natural o no, yo no soy científico para entrar en esos debates, pero que el Condado tiene que atenderlo y tiene que estar preocupado por estos temas sin duda ninguna y precisamente en los contratos y ahora que vamos a estar haciendo muchos proyectos de agua alcantarillada tenemos que tener en consideración este problema y cómo se puede asegurar los proyectos nuevos que no caigan si hay algún tipo de mal. ¿Qué quiere decir algo en este tema? Definitivamente yo creo que esto es un mar que aqueja al universo completo y específicamente si analizamos el mapa de la Florida desde cuando llegó Ponce de León acá a la fecha, el mar ha entrado enormemente en estas fechas. Yo diría sorpresivamente, yo soy maestro de profesión y cuando le explicaba eso a los muchachos me decía, pero Mr. Díaz, ¿cuándo va a llegar entonces? Digo, no, la península sigue estrechándose y nosotros vamos a tener que crear medidas que a la hora de construir, una de las cosas que nosotros... Esto afecta a lugares porque siempre pensamos que es las zonas costeras. Suiruera tuvo serios problemas precisamente con esto durante muchísimos años porque a través de los canales se descargaba el agua, no se descargaba de la manera correcta y había partes de nuestra ciudad donde las inundaciones eran pero muy, muy serias. Una de las cosas que tenemos ahora en la construcción de IKEA, hay que ver alrededor de 7 mil paneles solares que van a ahorrar millones de kilowatts en la electricidad. Yo creo que este sistema, y no soy experto en la materia, pero este sistema de evitar el uso de los combustibles, las emisiones de dióxido de carbono, yo creo que verdaderamente contribuyen a disminuir el derretimiento de las capas de hielo que en fin de cuentas son las que hacen aumentar los niveles de los océanos y de los lagos y reducir de hecho la capa continental. Voy a tomar la pregunta que ella hace para básicamente no irme mucho del tema, pero de alguna manera darle una variante al tema porque me parece que es importante. Tiene que ver con FPL, las líneas de transmisión que se iban a hacer con el US1, hubo un gran debate ese tema y usted se opuso a esto. ¿Cómo está eso en este momento? Lo primero que quería decir es que la ciudad de Miami es la municipalidad en todo el sur de la Florida, inclusive en Brawark, que más costas tiene. O sea, nosotros tenemos un área de costa que empieza muy, pero que muy adentro, cerca al lado de Cocoplón empieza la ciudad, toda esa área costera, hasta la calle 90 del Norris, o sea, tenemos una zona costera y todo el mundo sabe que Brickell está en el agua. Hay dos niveles para prepararnos para ese tipo de alternativa. Número uno, los códigos nuevos del estado de la Florida, que te hacen, que te fuerzan a hacer una elevación en las nuevas construcciones. Y la ciudad de Miami también ha añadido. Si ustedes se pasan por los nuevos edificios de Brickell y de Brickell Bay Drive, y del Omni y de Edgewater, por cierto, se están construyendo cinco en este momento, van a ver que son diferentes, el pedestal es diferente, son, además de todo lo que se pedía, son cinco pies adicionales. Entonces, eso combinado con las bombas de agua que se han puesto en Brickell, Brickell se inundaba y ya eso no existe, hay una bomba de agua muy potente que nosotros instalamos en cooperación con el condado para desahogar el agua. Entonces, yo creo simplemente que nosotros en la ciudad nos estamos preparando. Sé que aquí Biscayne tiene una gran preocupación y son vecinos de nosotros porque nosotros somos propietarios de la ciudad de 600 acres de terreno que están en el mar en Virginia. Pero ustedes están tomando medidas. Antes de pasar a la próxima pregunta, ya tengo básicamente una persona para la próxima pregunta. Pero, comisionado, tengo entendido que hay, la respuesta es muy breve, que hay compañías, o sea, que en estos momentos no quieren entregar hipotecas en el condado de Miami-Dade porque dicen que los planes que ustedes tienen en el condado no están a la altura de los requisitos a largo plazo que ellos exigen. ¿Es eso verdad o no? Roberto, yo no tengo esa información honestamente. Ok. Yo voy a tratar de darle seguimiento a este tema porque una de las informaciones... En cuanto a las líneas de... De transmisión de FPL. De transmisión de FPL. Estamos en la corte contra FPL porque nosotros estamos demandando que las líneas de alta tensión que ellos planean poner desde Turkey Point, cuando creen los dos nuevos reactores nucleares... Se supone. Se supone. Que vayan por aire y van a atravesar toda la ciudad de Miami. Y nosotros tenemos documentación científica que eso es un peligro para la salud. Lo tenemos en la corte. Hemos ido a la Comisión Reguladora Nuclear para oponernos a la Florida Power and Light. Y bueno, todavía hasta el 16 no se va a tomar la decisión. Vamos con la próxima pregunta. Gracias por acompañarnos. Muy bueno. Adelante su nombre y su pregunta. Por favor, adelante. Mi nombre es René Araujo y soy un estudiante de negocios aquí en Miami-Dade College. Primero quería felicitarlos por el excelente trabajo en el puerto, el túnel para el puerto de Miami. Es muy inminente el cambio de tráfico que se ha visto desde que está en operación. Sé que es un trabajo en conjunto de todos los alcaldes y el comisionado. Y a esto viene mi pregunta para usted, comisionado Bobo. Yo vivo en Brickell y veo que casi en cada esquina, de hecho al frente de mi edificio, a la derecha y a la izquierda se están construyendo edificios. Yo creo que esto va a ser un poquito un problema alarmante en referente al tráfico. Mi pregunta viene, ¿qué medidas se están tomando para evitar el futuro tráfico que esto va a traer? ¿Hay algún proyecto a corto o largo plazo debido a todas las construcciones de edificios que vemos? Muchas gracias. Bueno, los temas de edificios se los debo al alcalde porque es a la ciudad de Miami, pero sí puedo hablar del transporte. Mira, uno de los puntos más frustrantes que existe en el condado de Miami-Dade en este momento es el transporte. Lo que se habla es la última mía, o sea, de un punto que uno quiere llegar porque tenemos un sistema de tren que se fabricó norte a sur en un condado que ha crecido este a oeste. Entonces, tenemos un sistema que si no vives cerca de la línea y no te lleva donde tú quieres ir, no es factible. Yo lo uso a veces cuando vengo a las reuniones del condado porque es factible para yo poder usarlo. El people mover que tenemos en el downtown ha sido, en mi opinión, un éxito para poder mover gente dentro, pero siempre falta un poquito más. El calor es un factor porque cuando la gente habla de, bueno, aumentar el sistema de autobús, que en sí ese es el sistema de transporte que tenemos el condado, pero hace idea una persona tener que pararse debajo del sol esperando una guagua que llegue a tiempo o no llegue a tiempo. Es una frustración. Se ha hecho un debate, se ha hecho en muchas ocasiones incrementos de dinero para el transporte. Vimos el famoso plan de Penelas, el People Transportation, donde se hablaba extensiones del Metro Rail hasta el FIU. Se hablaba inclusive cerrar el sistema completamente para que haga un loop. Nada de eso ha pasado. Tristemente, si una generación no empieza a poner un énfasis que sus gobernantes hagan la mayor inversión posible en lo que es el transporte, vamos a seguir en una frustración de estar en los tapones que existen y existen en todas partes del condado. Es un factor que uno se tiene que hacer la pregunta, ¿cuándo vamos a empezar a hacer la inversión que hace falta? Y serle honesto al pueblo, porque parte de lo que pasa es que nadie quiere hacerle la realidad, lo que va a costar. Te hacen ofertas, te hacen promesas que nunca la cumplen y lo que estamos viendo hoy en día. Pero que existe un problema grave en el condado de Miami-Dade, existe un problema grave en Miami-Dade. Y yo, honestamente, te voy a decir, no le veo la solución y no le veo la voluntad política para dar los pasos que hay que dar. Bueno, sé que el alcalde de Díaz y el alcalde de Regalado, porque el tema tiene que ver con Brickley, el alcalde de Regalado tiene que ver también con ese, es el alcalde de esta área. Pero tengo que pasar a la publicidad para no interrumpirlo. No, vamos a pasar a la publicidad y vamos a regresar para abundar en este tema que es realmente importante, porque perdemos millones de horas elaborables al año aquí en el condado de Miami-Dade, nada más que detenidos en tráfico. Y para que una corporación se mueva a una ciudad, tiene que haber varios ingredientes, entre ellos la infraestructura que requiere tráfico, la educación y la seguridad. Esos son temas vitales, más allá de las excepciones fiscales y tributarias que uno le pueda dar a esa compañía. Ninguna compañía se traslada a una ciudad si no hay transporte, si no hay educación y si no hay seguridad para empezar. Son temas pendientes en nuestros gobiernos que tienen que ser abordados. Vamos a regresar con este programa especial desde acá, desde el Miami-Dade College, Wilson Camp. Este es su programa Prohibido Callarse, Mira TV, marcando la diferencia una vez más. Regresamos. Ok, ya casi a punto de terminar. Quiero agradecerle al doctor Padrón, a Juan Mendieta, del Miami-Dade College, por todo su apoyo, pero también al equipo técnico de esta institución que ha hecho un trabajo espectacular. Para ello, nuestro agradecimiento al alcalde Regalado, al alcalde Díaz, al comisionado Bobo también. Muchas gracias por estar en este primero de una serie de programas que vamos a estar realizando. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes, a todos ustedes, por el nivel de preguntas y por la participación. Y repito lo que dije hace solamente unos minutos. A veces nosotros nos damos cuenta que ustedes tienen preguntas mucho más serias, más profundas, de las que nosotros terminamos haciendo. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes en este primer programa, al cual seguirán otros programas, precisamente para abordar temas de interés para todos. Muchas gracias, muy buenas noches y que Dios nos acompañe a todos. Para ustedes, gracias. Muchas gracias por ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.